Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video de No Tutorial Estoy haciendo un experimento para grabar solamente con el micrófono La guitarra está desenchufada El micrófono está tomando todo de aire Así que bueno, para probar esta metodología Les voy a tocar un temazo de los piojos Se llama Fijate Está en el disco Verde Palizaje del Infierno Bueno, ustedes ya saben Así que bueno, ahí vamos 1, 2, 3, 4 Todo lo que me queda tiene que ver con vos Todo lo que palpita llena mi corazón En la noche serena siempre hay un nubarrón Uno busca problemas para ir sumándolos Todo lo que me queda tiene que ver con vos Todo lo que palpita llega a mi corazón En la noche serena siempre hay un nubarrón Uno busca problemas para ir sumándolos Y en el camino tendremos que saltar piedras Y en el camino cruzaremos almas nuevas Y en el camino te daré lo que me queda Para poder seguir así Como matar mi pena Como encontrar tu amor Si la tristeza llega y duerme mi corazón Si el camino termina Si el camino termina en un punto y hay que volver Trázame otro sendero nuevo para correr Y en el camino Y en el camino tendremos que saltar piedras Y en el camino cruzaremos almas nuevas Y en el camino te daré lo que me queda Para poder seguir así Y fíjate Y fíjate Siempre vos fíjate El cielo cambia Siempre vos fíjate Y fíjate Siempre vos fíjate El agua al viento va arruinando el mate Y fíjate Siempre vos fíjate El cielo cambia Siempre vos fíjate Y fíjate Y en el camino tendremos que saltar piedras Y en el camino cruzaremos almas nuevas Y en el camino te daré lo que me queda Para poder seguir así Todo lo que me queda Tiene que ver con vos Todo lo que palpita Llega a mi corazón Ahí va Bueno, espero que les haya gustado Si les gustó el video Déjenme su pulgar arriba Si les gusta este tipo de covers Háganmelo saber en los comentarios Así que bueno, nos vemos la próxima Con un tutorial